¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melee y vamos a divertirnos un rato con Kat Layton. Vamos de aquí, que nos falta el casito número 11, que parece ser de la propia Kat. Pues sí, hay un gran alboroto, pues venga, vamos para allá. Kat es la especial sospechosa, pues vamos a ver. Comienza un maravilloso día, Howard, nos sirve un poco de té. Lo has notado, tan avión resulta, pero sabes que estaba disimulando bastante bien. No sé por qué se me entrecorta la capturadora, tío. Allá entré en el trébol de la suerte, ya sabéis, la útil de la señora, tiene un sombrero que me encanta. Vale, pero he estado dando vueltas toda la noche, al final te has dado cuenta de que fue una pérdida de tiempo. Tirar la casa por la ventana y comprarme el sombrero, es hora de hacer una visita, os la hará. Un sombrero, tan, tan, tan. Muy emocionado por usted, señorita, seguro que él les enterará de maravilla. Por cierto, no habéis notado que hay mucho ajetreo ahí fuera. Hay un montón de voces, la policía y los periodistas. Todo el mundo se congrega en las puertas del trébol. ¡Uy! ¿Qué habrá pasado? Fuera de la tienda y policía... ¡Vamos allá! ¡Qué rapidez esta vez! Para introducir el campo. Estoy desesperado. Estas son grandes noticias, grandes de verdad. Si esto no sale en la portada de mañana... Que me parta un rayo. Que primero tengo que escribir un artículo, pero algún momento. Estratal... ¿Qué está pasando, señor Mark Wendall? Perdone. Está aquí, miren. A ver qué pasa. No puede ser cierto. Todo el mundo está alborotado en cuanto está visto. Yo no veo ni idea de lo que está pasando. Voy a preguntarles a los agentes de la policía. Yo creo que... No creo que haga falta. Miran bien hacia aquí. No lo conozco. Sí. Efectivamente, nos conocemos. Inspector de Battleton, de Scott Langyard. Encantada de conocerlo. Menuda multitud aquí. ¿Qué ha pasado? Le ruego que no me dirija la palabra. Va en contra de las normas. Hablar con los sospechosos. Uy, sospechoso. Ya. ¿Cómo? Eh, eh, eh. Infringir la ley. Y... No puede ser, señorita Layton. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿De qué me acusa? ¿Por qué quiere arrastrarme? Por favor. Por usted la sospechosa el asesinato de Kate Adler. La propietaria. Uy. ¿Por qué? ¿Un asesinato? Que cosa más rara. Una detective bajo sospecha. ¿Qué quiere decir? Que han matado a la señorita Adler. Una actuación impresionante. Encanto. Pero... ¿No te parece que sobreactúase perfectamente que lo hiciste tú? Se me acabo de enterar. ¿De veras? Bueno. Quizá un breve resumen. No te parece que la memoria. Esta mañana nos comunicaron que la propietaria. Está. Yacía inerte en el suelo de su boutique. Acudí a prestar la escena del crimen a que haya fallecido. Eh... Ayer vino al trébol de la suerte. Pensaba comprarme uno de sus sombreros. Estaba en perfectas condiciones cuando me marché. Puede seguir mintiéndome. Llévese a la sospechosa. El agente vuelvan como no. Claramente tiene que hacer él. Es una criminal. Que esto es un disparate. Howard tiene razón. Por favor escúchame. Ta ta ta. Venga. Vamos. Yo no he matado a nadie. Lo siento señorita. Es el... Hay que seguir el procedimiento. Es inútil. No te harán caso. Esta es la provincia del siglo. Acusada de homicidio. Ta ta ta. Háganse a un lado. Apartense por favor. Battleton. Qué bien. Se está pasando aquí. Vaya, vaya. Qué sorpresa. Sabía que no tardarías mucho en aparecer. Hatsins. Vamos. Qué pruebas tienes contra la chica. Contaba con que saldrías a defender su inocencia. Sobre todo viniendo... Viendo cómo resuelve la mayoría de tus casos. Por ti. No estoy defendiendo nada. Lo único que pregunto es qué pruebas tienes contra Kat. Ya sé que te... Ya conseguiré las pruebas cuando la metes en la sala de interrogatorio de Scotland Yard. Uy, uy, uy. No son garantías de nada y lo sabes. No te oigo. Debe ser porque no estoy a cargo de tu investigación. Ta, ta, ta. Venga, coacciones. Una pelea de perros en mitad del gallinero. Tengo un horrible presentimiento de que si dejo que me arresten y tal iré a la cárcel sin presión. Si me disculpan. Yo me largo. Adiós. ¿A dónde vas? Encanto. Ta, ta, ta. Vaya, hombre. Me los distraer, señorita. Corro mientras. Ahora es mi solución. Lo siento, inspector jefe. No puedo dejarle pasar. Me parece que no. Ta, ta, ta. No siento. No pienso ni moverme. No consigo pasar, señor. Alto ahí, Catriel. Lo siento. He olvidado cómo se hace eso. ¿A dónde vas a ir, Kat? No tengo ni idea. ¿Eh? Básicamente tan lejos como sea posible. Por ahora me basta con la otra punta de Chances Lane. Uy, 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 uy. Ahora somos prófugos ahí. Pues nada. Bueno, vamos a investigar aquí. Aquí hay algo, ¿vale? Pero claro, ¿yo ahora quién soy? No soy, Kat, para preguntar. Seré solo Howard. Entiendo por qué. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Por qué no me...? Ahí. Uh, una pila de monedas. Si es que hay que investigar todo. Aquí hay otra cosa. Un puzzle. A ver, pero si te estoy dando. Vale. Un puzzle escondido. ¿Recuerdas? Venga. Un puzzle de huir. ¿Cuántos abanicos? Usando estas tres formas trata de crear cuatro formas idénticas de abanico. Solo puedes mover los cuadrados. Solo puedes mover los cuadrados. Solo puedes mover los cuadrados. Selecciona un cuadrado. Manteniendo pulsado la... Vale. Una forma de abanico se crea uniendo el radio de un círculo con un arco a un segundo radio. ¿V updates? Consumidor escondido los cuadrados cíl Hua- Se crea uniendo el radio de un círculo con un arco en el segundo radio de un segundo radio. No hay poder sin sancionar. Es un poder sin sancionar. No hay poder sin sancionar. No hay poder sin sancionar. Lo veía muy obvio. Ya lo visteis que era la primera. La explicación es un poco mala, eh. Esto de aquí siempre tiene movimiento y una moneda. Vamos a empezar por la viella. Tienes razón, ahora es la barrera. Vale, no me deja... Pues nada. Vamos a huir ya y ya está. Yo pensé que alguno tendría un puzzle o algo, pero... Tiene lógica. ¿A dónde vamos ahora? No hay tiempo para pararse. Lo sé. Pero no estoy acostumbrada a ser yo la perseguida. No estoy acostumbrada a ser yo la perseguida. Normalmente es la perseguidora. A lo largo de verla. Hola. No era mi intención escuchar lo que decía. ¿La persigue la policía? Vaya. La tienda... Los cillas ellos te ayudarán, estoy seguro. No dejen que le atrape. Yo sé que usted no puede ser la asesina. Nadie que aprecie la alta cocina semejante atrocidad. Bien, bien, bien. No es mal que le caes bien. Sin nada, como ser una clienta ha sido para que te traten bien. Nunca pensé que tu insaciable apetito no sirviera para salir del apuro o costa de chachara. Vamos. Todo por un sombrero. Anda que. Tiene pinta de que no es un asesinato. No. A ver. Ay. Esta señora también. Vale. Qué miedo. Tranquila. Benji eres mi héroe. Un puzzle aquí por la cara. Vale. Guay. Venga. Si te apreses con un puzzle, ¿para qué dejes de pensar en ello? Pues vamos a ver. Qué tensión, qué tensión. Joder, qué pesados con las pizzas, tío. Cambiar un poquito. Eh. Este nada de huevo. Pues este todo el bacon. Vale. Este aquí. Este lápiz entero aquí. Vale. Por ahora. Vamos a ponerle también. Este vamos a ponérselo aquí. Este vamos a ponérselo aquí. Una entera más un trozo. Pues vamos a poner a este también. Ahí. Una entera más un trozo. Y este tiene una entera. Una entera más dos trozos. Y el único trozo tal. Tiene huevo. Que cago en amar. A ver, a ver. Este tiene huevo que esto no puede. Si cambio. Este. Ah, que no. El bacon este no puede. Pero a este le puedo poner tomate. Este tiene una entera más tres trozos. Este bacon no. Una entera más un trozo. Una entera más dos trozos. A ver. Una entera más dos trozos. Una entera más un trozo. Vale. Este es. Una entera más tres trozos. Seguimos con una entera más tres trozos aquí. Tererentintín. Una entera. Una entera más dos trozos. Vale. Aquí hay una entera. Aquí hay una entera. Si añado esto. Pero es que esta tiene que tener este trozo. Si o si. Pero se puede. Este se puede llevar el huevo. Campe. Y aquí hay un trozo. Hay un trozo. Ten. Una entera más dos trozos, y una entera más dos trozos. Listo. Este puzzle tiene su chicha. Ha sido demasiado fácil. Bueno, demasiado fácil tampoco, pero... Estos al final son todos probar y probar y probar. Así que tampoco tiene mucha... ¡Ey! No se lo he acabado aquí. Mucha complicación. A ver... Una monedica. Aquí suena algo. Vale, no leo. ¿Dónde está mi cámara? A ver qué me cuenta este fallo. Buenos días, señorita Layton. Jeeps. ¡Uh! Es verdad, este tío. Este es el mayordomo. O sea, las noticias vuelan. Para enterarse de las últimas novedades. Señorita Pax me ha dado a hacer unos recados. Homicidio. Es una acusación muy grave. No me cabe duda de su inocencia. Hombre, es que... ¿Quién va a creer que esta tía mataba algo? Una detective tan buena. Vale. Eh... Vuelvo a hablar con este, por lo que pueda pasar. Así, por casualidad, en un puzzle. No. Vale, pues vámonos... A lascillas. Haciendo decillas. ¿Cómo hemos acabado en este lío? Detesto huir. Ceres y monedas están aquí. Vamos a ver. A ver si por casualidad... En este sitio siempre hay algo. ¡Uh! Fase en monedas. Que no las utilizo nunca. Porque yo quiero los puzzles. No quiero otras cosas del juego. Vale. Vamos para allá. A ver el reloj. Siempre nos cuentan lo mismo. Pero hay que investigar todo. Por si acaso hay algún puzzle por aquí escondido. Algún... A ver esta casa. Un puzzle. Veis, 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 veis. Venga. Puzzle. Joder. 15 minutos que llevo de vídeo. Pues... Van... Tres puzzles, ¿no? La casa B y C, E y E fueron construidas en fila. Luego construyeron la casa D. El diagrama muestra las cuatro casas. Vistas desde un alto. Vale. Desde un lado, perdón. Eh... Y puedes ver... Y puedes ver la casa D entre las casas E y C. El diagrama también muestra la distancia entre las casas. Y puedes ver que hay 50 metros entre las casas C y D. ¿Cuántos metros hay entre las casas D y E? A ver, aparentemente parece un triángulo isósceles. Si entre C y D hay 50 metros... Entre D y E... Tiene que haber otros 50 metros. Porque se supone que es un triángulo isósceles y está así. Vale. Es... Básica. Ya he visto cómo resolverlo. ¡No hay puzzle sin solución! ¡Oh! ¡Si tiene otro puzzle! ¡Qué rapidez de puzzles esta vez! Ah, vale. Hablan juntos. Se está huyendo. Nosotros sabemos que usted no es ninguna asesina. Gracias, me reconforta. Queremos ayudarla. La policía la está persiguiendo, hermano. Vamos para allá. Laberinto del tesoro. ¿Podrás atravesar el laberinto? Para llegar desde el punto de partida de la esquina inferior al tesoro de la esquina superior derecha. Vale. Debes derribar una sección de pared. Esliza el círculo sobre la pared que crees que hay que tirar. A ver. Me meto por aquí, me meto por aquí, me meto por aquí, me meto por aquí... Me meto por aquí, llego aquí, si tiro esta pared, nada, si tiro esta pared, nada, si tiro esta pared, puedo seguir por aquí, bajo por aquí, bajo por aquí, subo por aquí, esa es. Hay puzzles que son como un hueso duros de roer. Lo siento demasiado fácil. Anda, otro puzzle así, laberinto del tesoro 2. Derribar dos secciones del círculo. A ver, ok. Uno, dos, vale. Si derribo esta de aquí de abajo, vamos por aquí, por aquí, por aquí, vale. Derribamos esta de aquí, muy fácil, esta y esta de aquí. No hay puzzles que son como un hueso duros de roer. No me bautizarás, pero no se puede hacer nada. No entiendo estos puzzles y tan seguidos y tan iguales. No sé. Vale. Vale. Esto no me da otra pisla. ¿Ve? Es un buen método de escapar de la policía. Todo un método... Tampoco va a funcionar. Entonces, ¿qué impide que la policía la atrape? Necesitamos darle otro enfoque. Escapar algo distinto. Claro, camuflaje. ¿En qué estás pensando? Si escondemos a la detectiva y al perro en la tienda, la policía no mirará aquí dentro. ¿Escondernos? ¿Pero dónde? ¿Qué opina? ¿Ahí? ¿En serio? ¿Hace una dama y un vagabundo tan cerca uno del otro? Vamos. Venga, Shell. Pues vamos allá. ¿A Kat Layton? No. Si la detectiva de la agencia está en la calle... ¿De esta calle? No, sí. No, sí. ¿Te burlas de mí? Venga, escúpelo. Entró en la tienda pero salió por la puerta trasera. Se fue por detrás. Muchachos, por detrás. Tras ella. Bien. Bien, no estuve. Pero... En perro y detective salgan ya. Qué mal rato. Perdón. El osito gigante fuera demasiado pequeño para los dos. Cuando hice el pastel con forma de osito había mucho espacio dentro pero tampoco demasiado. Oh, la amplitud no estaba mal pero he pasado un mal rato porque no me daban ganas de comerlo. Muchas gracias. Vale. Me alegra que mi osito gigante haya servido de algo. Vale. A veces era una mujer muy difícil pero no creo que tampoco para matarla. Sí, entiendo. Lo mismo pensé yo. Vamos a ver. La policía está detrás de la tienda en su oportunidad de escapar. Gracias a Dios. Vale. Tenemos otra pistita. La otra parte del sombrero. La otra parte del sombrero. El otro lado. A ver. Encaja ahí. Bien. Muerte por rencor. A ver. ¿Me tendrán otro puzzle? No. Venga, vamos a irnos porque es momento. Un momento. ¿A dónde vamos? Mortífera. Veamos. Ya lo tengo. Vamos hacia el río. El Tannesis. Sin gran idea. Vayamos a pescar. A mi policía. No nos andamos listos. Me subo. Por eso sugiero el río. Subimos a un barco. Podremos alejarnos de aquí en un periquete. Esa sí es una buena idea. Lo sé. A veces está me sorprendiendo a mí misma. Vale. No creo que deba hablar con estos otra vez. Pero... Vale. Nada. No nos dicen nada. Vamos al... Al Tannesis. E ir. Hemos llegado hasta aquí sin que nos atrapen. En el embarcadero. Rápido. Tad. A ver. Este tiene puzles. Es que... Tan solo verle... Popoños. He acertado. Son popoños. Venga. Triángulos de amor. ¿Cómo podemos crear la forma de la imagen usando triángulos equiláteros? De cualquier tamaño y cuál sería el número mínimo requerido de triángulos. ¿Cómo? 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 ¿Cómo podemos crear la forma de la imagen usando triángulos equiláteros? De cualquier tamaño y cuál sería el número mínimo requerido de triángulos. Yo creo que cuatro. Uno grande y los tres pequeñitos. Yo voy a poner cuatro. Cero. Cuatro. Sí. Voy a poner cuatro. Se me está ocurriendo otra idea. Como que si luego el de atrás, si haces dos y uno lo doblas tal, las esquinas las puedes utilizar para esto. ¿Sabes? Uno así y otro así haciendo con las tres esquinas. Voy a poner eso y después si eso hago dos. Ya he visto cómo resolverlo. Pues cuatro. Vale. Entonces yo decía, uno grande. Uno grande y luego las tres pequeñitos. Vale. Muy sencillo, amigo, ¿eh? Muy sencillo. Popoño, bien. No me los preguntes. A ver. Uy, hasta que taciturno está. A ver. Es que no veo. Ahí. Vale. Una monedita. Este seguro que tiene también otro puzzle. Aquí nada. Vamos a ver el reloj. No. Qué decepción. Aquí, por aquí hay algo. Vale. Vale. Ya les posponeos otra vez. Vale. Pues vamos a darle a este. Y vamos. Eh, no. Pues la verdad me ha... Algo que me jaleo algo. Tu, tu, tu. Esa es la cuestión de tiempo. Venga, vámonos. Antes de que... Nos la líen. Por fin la conseguimos. Estoy sin aliento. Mira, hay un policial en el puente. ¿Crees que nos estará buscando? No estoy segura. Mantengamos... Fuera de su vista. Vale. 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 A ver... El perro siempre tiene algo. Creo que no tienen un buen embrowel. Para empezar. ¿Qué hacen de una buena obsesion? Que no es mi dueña. Eh... Bueno, pues va un buen Gotti. Como voy, entonces. ¿Tenéis algún plan? Hmm. Bueno, un poco más buenas. Vale. Puedo hablar con él. Tiene un puzzle. ¿Agento urban? No parpadea ni siquiera. ¿Tiene un puzzle? cómo llegaremos a la otra orilla sin que se dé cuenta y si probamos algo así a ver está guay el casito un atleta de triple salto quiere impresionar a su novia llegando a la otra orilla de un río saltando sobre los tablones flotantes para proponerle matrimonio en el primer saltito en el primer saltito y el segundo brinco puede ir de tablón en tablón hacia adelante a la izquierda o a la derecha cambiando la dirección si es necesario en el último salto grande tiene que seguir en la misma dirección en la que vaya pasando por encima de un tablón para caer en el siguiente tiene la intención de repetir esto varias veces hasta llegar al tablón rosa a ver vale vale se puede en el tercero se puede saltar uno esto es si sube por este es uno es que este no sé si cuenta como uno uno dos al agua puede ser uno no lo veo uno dos tres uno dos tres no al agua ¿verdad? uno dos tres uno dos al agua se hace desde aquí uno dos tres uno dos no uno dos tres uno dos no vamos a seguir por allí uno dos tres uno uff ah claro si aquí salta uno va me la voy a jugar me la voy a dar ala es un puzzle interesante porque salta allí claro lo estaba haciendo yo mal no salta al agua salta hacia el otro lado claro a lo mejor el madero ese no te hubiera restado después de todo escuchemos la conversación ¿la has visto? no señor ni rastro todavía cree que lo hizo ella señor ¿cómo se le ocurre? tiene que haber alguna explicación por todo en todos los casos en los que nos tenían desconcertado y hemos resultado gracias a ella no es una delincuente eso seguro ya lo dijo mi limoncita no se conforma con resolver casos también tiene en cuenta que es lo mejor para todos vale esta mujer es una joya resulta obvio ta 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 en la cuestión está convencido de que sí que lo hizo a quien se cree que está jugando ese engreído para ser sincero señor últimamente no se le ha visto mucho usted parece estar más en el candelero cuando llegué a la escena del crimen iba tenso y concentrado pero luego ese cretino pero ya no lo sé lo que va a tener en la cabeza Kata es inocente no tardaremos en demostrar su inocencia ninguna posibilidad si aparece por descontanear si la viera le diría que se mantuviese alejada por el momento vamos gente pues vamos en otro sitio muy bien señor y se van no creo que yo sea culpable te conoce bien como cualquiera hasta me he ruborizado cruzamos el reo una vez a ver la razón a ver creo que yo no he terminado de investigar el puente por aquí no hay nada el mirador el tráfico pues nada no hay nada que nos nos dé una monedica a ver hacia arriba aaa y otro puz de sorpresa no venga pues pasemos perfecto un rastro de policía por aquí vayamos al embarcadero a ver a ver este hombre he visto un montón no sabrá que están investigando por casualidad que están investigando a ver impresionó quizá oír algo sí puede ser que sí puede que sea capaz de pescarlo en el fondo de mi memoria nunca se sabe dame un minuto parece la noticia no ha llegado hasta aquí nunca en el caso una monedita ojalá si está en el suelo hay moneditas manda huevos a ver la lamparita está nada está tampoco aquí vale vale parece que no hay nada pues vayamos no pensabas despedirte en canto uuuh ¿qué está haciendo aquí? muy sencillo yo le dije al inspector que intentaría escapar en uy la perfecti hacía tiempo que no salía una forma de un oír lo más lejos posible con el mínimo esfuerzo no olvides que he tenido el dudoso placer de pasar demasiado tiempo con tu compañía datos de sobra para mi análisis excelente trabajo perfecto es obvio que ha estado prestando atención a mi forma de trabajar no entiendo por qué estás tan contenta supongo que te darás cuenta de lo que eso significa ¿por qué salís tú yendo al hacerlo te has incriminado más jefe está convencido de mi culpabilidad vuelves con landyare y entrégate pero lo siento no voy a entregarme va bene lo mejor para todo sería que te entregaras para que podamos aclarar este este asunto no sabemos si será inútil hasta que no lo intente no creo que creo que ni por asomo por un ascenso que acabo de decir perfecto nada nada ¿qué hacemos señorita Kat? ¿qué hacemos Kat? creo que estamos en un aprieto ríndete quedas arrestada lo siento nunca se me ha dado bien rendirme si no tienes escapatoria uh un puzzlecito sin quitar ojo estás en la sabana de repente te ves rodeado de tres leones no te quitan ojo los ojos de encima sin embargo por alguna razón no atacan si dos o más se encuentran a la misma distancia de su presa en línea recta en línea recta no atacarán si dos o más se encuentran a la misma distancia de su presa en línea recta tienes que aprovechar esto a tu favor para escapar busca la ruta hasta la salida desplazándote por las casillas de una en una ya sea vertical o horizontal o diagonal ahora aquí habría esto esta y esta hay dos dos tiene que ser en diagonal si lo hago en diagonal habría a ver una dos si lo hago en diagonal a ver si me muevo aquí en horizontal ahí si me muevo a esta este me atacaría pero una dos y diagonal una dos tres yo creo y si hago aquí aquí es una dos tres cuatro y esto es una dos tres no cuatro y a la derecha estarían este y este y aquí ya se supone que me salvo vale 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 116 has encontrado una solución pero si te tenía que pasado adiós corre ahora no podemos escapar el barco la policía nos está esperando vayamos a bowling hill prefiero que nos detenga la policía vale 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 lo que tú digas que haces ahí plantado y no se ponga nervioso teníamos estaba en nuestras garras en los jeepa este quiere incriminar a la tipa por el hecho de que le está resolviendo en todos los casos en todos los casos al otro el hatching entonces perfecto tiene el esparpajo ahora dice que a donde dice que irá la asesina lo esconderá en otra pista vale 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 sed de éxito veis lo acabo de decir lo acabo de decir vale 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 vamos a hablar con esto pues terminamos esta pantalla y corto el vídeo por aquí vale a ver terminamos esta pantallita vale uy un puzzlecito mira para terminar esta pantallita vamos a ver que sale de este humo puzzle los robots no este es un rollo tío no te olvides de accionar el mismo robot primero este luego este luego este luego este luego este luego este Luego éste. 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 Éste, oi? Éste, oi? Yo he visto como lo sabe. Y así es como se hace. Vale, 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 vale. Perfecto. Cuento humo. Me alegro que no tenga más de aire en un segundo más a ese puzzle. Aquí hay algo más. Bananas, bananitas. A ver, debería irme ya. Vamos a huir a Bowling Hill. Vale. Vamos a Bowling Hill, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero dos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.